Bien, 3.43 minutos de la tarde, seguimos con ustedes y hoy hemos querido tener un invitado muy especial para nosotros aquí en el canal TRO y es el director administrativo y financiero de nuestro canal. Les presento al doctor Juan Gabriel Medina. Hola, ¿cómo está doctor? Bienvenido a Tacones en la Mano, primera vez, ¿no? Sí, señora. Bueno, vamos a ponerle al favorcito. Por favor, sí, aquí. Qué pena, vamos a hacer nuestro protocolo, por favor, los zapatos, aunque ya sabemos que en la entrada lo hicieron. Sí, señora. Pero pues es como para, listo. Ok. Para estar muy seguros. Para estar muy seguros, ya estamos guardando la distancia y bueno, creo que por ahora... Y estamos bien cubiertos todos. Totalmente. Es un mensaje también que queremos transmitirle a ustedes, si salen de casa, por favor, si no es necesario, quédense, pero si salen, tienen que cuidarse y protegerse con todas estas herramientas que hay que salir a la calle. Bueno, doctor Juan Gabriel, estamos en plena cuarentena, seguimos en pandemia y parece que esto se alarga más. Entonces, queremos saber desde aquí, desde las instalaciones del canal TRO, pues se han implementado muchas medidas de bioseguridad, pero queremos saber precisamente qué estrategias se implementaron para mitigar el impacto que precisamente generó la crisis económica por la pandemia. Sí, sí. ¿Qué se hizo la administración? Bueno, dentro de su plan de inversión, logró que se abrieran unas fuentes de negocios como tenemos ahorita TRO Digital, que tiene su propia parrilla, ya se está monetizando, se está comercializando el streaming y todo lo que conlleva eso. Adicionalmente, adicionalmente se tiene y se está publicitando la que es la agencia de publicidad Canal TRO, son algunos de los dos ítems o fuentes de ingresos que están mitigando un poco lo que dejamos de percibir por los otros. Se está logrando, se está logrando, o esta administración logró dar, hacer historia, abrió su segunda señal, el canal TRO Plus, que está enfatizado más hacia la franja infantil y educativa. Eso ha hecho convenios con algunas emisoras como los de Ejército Nacional, Policía Nacional, canales comunitarios, emisoras comunitarias, y ya nos están viendo y siguiendo en diferentes partes o departamentos del país. Al hacer todo esto, pues está logrando de alguna manera mitigar ese impacto que dejamos de percibir, no alcanza a equiparar, pero ha hecho que de manera responsable podamos solucionar y mantener con un parte de tranquilidad a las familias que aglomeran, todas las personas que trabajan dentro del canal. Muy bien, de pronto por parte del gobierno, de la gobernación, ¿el canal ha recibido algún apoyo para contrarrestar esta crisis que estamos viviendo? Gracias. Mira, dentro de los otros rubros, nosotros en recursos propios, como les decíamos, teníamos todos esos ítems donde nosotros comercializamos y ofrecemos nuestros servicios. En el otro importante está lo que es MINTIP, el Ministerio para mantener el funcionamiento y el desarrollo de la televisión pública, gira unos presupuestos anuales para los canales públicos. Dentro de eso está el rubro de inversión. Este año, el 4 de abril, y gracias a la administración y a ese buen manejo con el ministerio, pues se logró que para los canales nos liberaran un 10% de eso, de ese rubro de inversión y pudiéramos mitigar el pago de los contratos de OPS y funcionarios que teníamos dentro del canal. Entonces, eso conllevó a que de manera responsable los pagos durante la pandemia, los contratos llegaran a muy buen término, pues hubo una parte de tranquilidad para todos, no hubo problemas de reducción de personal ni de reducción social. Y eso ha sido muchas empresas además, ¿no? El desempleo, que no son las nóminas congeladas. Bueno, realmente eso es alentador para todos los que hacemos parte de la familia Canal TRO, pero yo quisiera también que habláramos de esos protocolos de bioseguridad que se han implementado y que han estado tan vigentes durante todos estos cuatro meses, doctor Juan Gabriel. Sí, a ver Marcia, ha sido un trabajo mancomunado, no teníamos historia de una pandemia, cuando más o menos como el 17, el 22 declaran de marzo, declaran el tema de la cuarentena, pues Canal TRO y la administración de manera responsable implementó el trabajo en casa o teletrabajo, que tiene dos especificaciones diferentes, pero más que todo era que aquellas funciones que cumplían, digamos, los editores, los de emisión y podían hacerlo desde su casa, parte administrativa, se logró hacer. Cuando el canal, pues más adelante, vislumbrando un poco la grandeza que llevaba esta cuarentena y la responsabilidad que teníamos como canal para protegernos a nosotros y proteger a nuestras familias, pues se implementó por medio de talento humano y varias áreas del canal que hubiera el trabajo por horarios o pico y cédula teletrabajo. Entonces, por lo menos del área financiera, algunos vienen dos días a la semana, tres días, en horarios en la mañana o en la tarde, logrando que ellos no tengan que entrar en horas pico en el transporte público. Hemos hablado con algunos para que logren a aquellos que tienen transporte y viven cerca, pues traigan a ese compañero y no se expongan. Adicionalmente, pues la gerencia y el talento humano con el ingeniero Jairo, pues logró en diferentes partes del canal, colocó Kiss, donde nosotros tenemos dispensadores de alcohol y gel. Sí, por todo lado vemos los que hemos... Estaba en contacto con alguien enfermo y debe colocar pues la temperatura que marca al salir del canal de las instalaciones igualmente. La limpieza de los zapatos con alcohol, el uso todo el tiempo de la careta. Pues esos son protocolos que de alguna manera pues ayudan a cuidar todo el personal y a nuestras familias, porque es difícil cuando salimos y de pronto no mantenemos también el protocolo. Por ejemplo, nosotras venimos todos los días, presentamos, pero de aquí vamos para la casa y en la casa también nos cuidamos, nos quitamos porque allí tenemos nuestra familia y hay que cuidarla, cuidar nuestros compañeros, cuidar nuestra familia. Marcia, es importante y tenemos que ser responsables, no solo con nosotros acá en el canal, sino con nuestras familias. Entonces, dentro de los protocolos que dicta el gobierno, pues está el tema de cuando salimos de nuestros trabajos y de manera responsable, pues, ser muy prudentes, ¿no? Sí, claro, es que eso es un tema que definitivamente hay que tomar muy, muy, muy en serio, porque, a ver, a modo personal, si esto lo digo yo, yo creo que estamos cayendo en un error y es el de normalizar un poco la situación, es decir, como a ver, ya entonces salí, compré, me erqué, listo, con el tapabocas los primeros días y luego ya la gente de verdad es como que ya se quita, dice, ah, me lo voy a quitar un momento mientras estoy aquí mercando, ah, yo me voy a escapar y me voy a ir a visitar a mi novio o a mi novia o a mi amigo y, pues, el hecho de que la situación ahorita no esté tan grave no quiere decir que ya la superamos, hay que seguir cuidándonos y, pues, nosotros queremos aprovechar para hacer un llamado aquí desde tacones en la mano e invitarlos a todos ustedes a que sigan siguiendo, valga la redundancia, todas las medidas y protocolos que nos da el gobierno y la Organización Mundial de la Salud. Pues, doctor Juan Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado, por sacar unos minutos de su ocupado tiempo aquí para acompañarnos en tacones en la mano, despejarnos todas estas dudas y muy interesante, de verdad, todo lo que está haciendo y aplicando el canal TRO para dar el mejor ejemplo y también, pues, para mantener como la seguridad y que podamos seguir informando. Gracias, gracias.